Música Bienvenidos a su canal novedades Miss Jazz para quienes no me conocen yo soy Jazz y el día de hoy te vengo a mostrar dos increíbles técnicas que son muy fáciles de hacer para que puedas decorar tus frascos de cristal, de plástico, de cartón y les des nueva vida a tus objetos esto es padrísimo y vamos a comenzar mezclando cemento blanco con un poco de agua la cantidad que estoy utilizando aquí es media taza de cemento blanco mezclándolo con un cuarto de taza de agua hasta formar una pasta parecida a la pasta de dientes así bastante cremosa y la estaré aplicando a la mitad de esta botella de cristal con la ayuda de un pincel dando trazos uniformes esparciéndolo muy bien por toda el área que deseo cubrir y antes de que seque esta mezcla me estaré apoyando de un colador y le voy a vertir encima un poquito de arena decorativa para que le dé textura a mi botella y esto le dé un efecto padrísimo lo vamos a esparcir por toda la botella hasta que quede bien cubierto todo el cemento que aplicamos toda la pastita que aplicamos y vamos a esperar aproximadamente 12 horas a que seque perfectamente bien para poder aplicarle la siguiente técnica antes de que seque completamente vamos a retirar la cinta el masking tape que puse al principio para dividir mi botella y ahí me sea más fácil retirarla para la segunda parte voy a estar combinando bicarbonato de sodio con un poco de pintura acrílica esto ya es al gusto de cada quien si desean la pasta un poquito más espesa van a colocar más bicarbonato y si se la quieren un poquito más líquida vamos a aplicar más pintura y mezclaremos muy muy bien y la vamos a aplicar sobre nuestro envase como perdí lamentablemente la parte en donde la aplicaba la botella de cristal les estoy mostrando en este envase de plástico como aplicarlo a dar igual pinceladas largas uniformes para que nos quede bien pareja bien pareja nuestra mezclita nos quede nuestra decoración muy bonita esto le va a dar un efecto como de cerámica falsa cerámica o parecida al barro y una vez que ya haya secado muy bien nuestra botella vamos a aplicarle las decoraciones que deseemos en este caso estoy aplicando un poquito de listón yute o de rafia pueden aplicarle el tipo de listón que ustedes deseen pueden aplicar mecate lo que tengan a la mano o cristales algunos artículos de madera y así nos está quedando de hermosa nuestra botella y como vieron a un principio la podemos aplicar en cualquier tipo de material así nos ha quedado nuestro jarrón del día de hoy lamentablemente perdí la parte en donde aplicaba la pintura acrílica con bicarbonato pero como ven este es el resultado nos da diferente textura la arena y el bicarbonato la que secó más rápido fue la pintura con bicarbonato lo del cemento blanco tardó un poquito más en secar pero así nos ha quedado un efecto padrísimo ya solo terminé de decorar con estos accesorios con yute y un poquito de trigo esto quedó precioso se me ocurre que lo podemos utilizar de regalo para el día de las madres o simplemente para decorar algún rinconcito de nuestra cocina de una recámara y si este video te gustó te invito a que te suscribas a mi canal me regales un pulgar arriba lo compartas con tus amigos no olvides activar la campanita de notificaciones y pronto nos estaremos viendo los quiero mucho bye bye